Robin Wright releva a Kevin Spacey en la nueva temporada de House of Cards. Robin Wright se pondrá al mando de la nueva temporada de House of Cards tras el despido de Kevin Spacey por sus casos de abusos sexuales. La noche del 4 de marzo tuvo como protagonista a los Oscar, pero también fue durante esa misma noche cuando Netflix decidió lanzar el tráiler de la nueva temporada de House of Cards, en la que Claire Underwood, personaje encarnado por Robin Wright, es el centro de atención y la nueva protagonista tras el despido de Kevin Spacey por abusos sexuales a hombres. Esta toma de control del personaje interpretado por Wright ya se dejaba entrever en el final de la quinta temporada, en el que sentenció un Ahora es mi turno. La nueva temporada consistirá en ocho episodios que se emitirán en otoño de este año, y según Ted Sarandous, responsable de contenido de Netflix, supondrá un cierre de la serie para los más fanáticos. Indirectas a la salida de Spacey El adelanto de la próxima temporada de la serie, de apenas 30 segundos, conduce por los pasillos de la Casa Blanca hasta la oficina oval, en el que la nueva presidenta, Claire Underwood, anuncia que apenas estamos empezando. Una frase que traspasa el contexto de la serie y hace referencia al polémico despido de su predecesor, Kevin Spacey. El actor fue expulsado de la serie tras revelarse múltiples casos de abuso sexual realizados por él, lo que motivó a la dirección de la serie a suspender la temporada. También fue reemplazado por Christopher Plummer en la película Todo el dinero del mundo, quien además ha ganado el Oscar al mejor actor de reparto por este filme. Spacey, por su parte, ya ha acudido a una clínica para tratar su adicción al sexo. De la serie, la serie, esta entrevista se han eliminado a la mayor parte superior del contador, y luego fue la gran parte superior del mundo de la serie. Alineado de Spacey, la serie de las cosas bajo 1976, la serie de las cosas predominantemente de sus zonas operaciones de la serie. La serie de las cosas que tiene que hacer porque quería hacer cuando fue un poco Saint Martín, la serie de las cosas que le dije al mismo tiempo de la serie de las cosas. Es lo que la serie de las cosas con las cosas que le dije a la serie de las cosas que le dije a la serie? Gracias.